...por el centro de la pista Don Farid busca la punta, en el segundo lugar se ubica Brickle, tercero pasando por fuera Palafox, en el cuarto lugar lo viene haciendo por el centro de la pista Schwabing, así recorren los primeros 300 metros con Don Farid en punta, un cuerpo de ventaja, segundo Schwabing, tercero en la baranda Brickle, en el cuarto lugar lo viene haciendo por fuera Palafox, a continuación han dejado a Cagliari, Fiso Fury, Acutis, van llegando así a la altura de los últimos 600 metros, por el lado de afuera Schwabing alcanza y domina, segundo Don Farid a cabeza, tercero por fuera Palafox, en el cuarto lugar Brickle, luego lo viene haciendo Cagliari, Fiso Fury, Acutis, en los últimos 350 carga por fuera Palafox, se va en pos del puntero Schwabing, tercero abierto Cagliari, cuarto por dentro Don Farid, quinto Brickle, en los últimos 250 Cagliari por fuera Palafox, por el centro están peleando, en los últimos 150 Cagliari ha dominado, Cagliari va sacando dos cuerpos de ventaja, en el segundo lugar Palafox, Cagliari primero, tres cuerpos y llegaron, el placer discutido puede ser en la meta para Fiso Fury, cerca Palafox con intachable Don Farid, a continuación Schwabing, más atrás Brickle, Silmar y León, último Acutis, gana la octava del programa, el número 6 Cagliari, con la monta del jinete Uber Bocanegra.